¿Cómo le estás pasando? Oscura, pero encendido Oscura, pero encendido Oscura, pero encendido ¿Cómo le estás pasando? Oscura, pero encendido ¡Eso! Dime una cosa Ya sé que estás viendo el programa con mucha gente en tu casa ¿Cuántos hay? Tres, seis, siete ¿Siete? ¿Son todos machos? No Porque para fiesta de bomberos no No, no llame al programa Dos para cuatro ¿Cuántos hay? Dos muchachos y cuatro varones ¿Cómo? Dos muchachos y cuatro varones Sí Ok, no te escucho muy bien Así que habla un poquito más duro ¿Cómo es tu nombre? Jesús Jesús Vamos a ver si te ayuda la suerte del más allá Inmediatamente ¿Sabes las reglas del juego? Correcto Jesús, ¿qué tenemos que hacer ahora? Dámalele la vueltica ¿Cómo quiere que le dé la vueltica a Jesús? ¡Duro! ¿Cómo quiere que le dé la vueltica a Jesús? ¡Duro! Jesús Jesús Que en un dos para cuatro puede pasar cualquier cosa Inmediatamente vamos a darle la vueltita A ver ¿Qué es lo que le pasa? A la ruleta de la suerte En la oscura pero encendidos Nada más y nada menos que un tres Jesús ¿Cómo te sientes? A oscura pero encendidos Muy bien ¿Estás satisfecho con el número tres? Bueno, sí, sí Jesús Ahora Dile a otra persona que está ahí A una muchacha Que me diga Las palabras mágicas A ver Dámale la vueltica Ay, con mucho gusto ¿Cómo quiere que le dé la vuelta? Que no escucho ¿Ah? ¿Cómo que...? Vieja, no me hable con otras personas Porque nadie más te puede dar la vueltita Dime una cosa ¿Cómo quiere que le dé la vueltita? Duro Vamos a darle la vueltita rapidito Para que no se lo pierda Los ojitos van pasando Los ojitos van pasando Y te quedaste con los ojitos Te lo dije Te lo dije Vamos a hacer una cosa Es un momento psychic Un momento de tensión ¿Ustedes son todos del mismo país? Correcto De una parte suramericana Venezuela De una parte de arriba de Sudamérica Sí Que empieza con B Sí ¿Venezolano? Correcto Oye, qué cosa más buena Ahora digame una cosa ¿Cuál es el mejor programa para pasarla por la noche? Oscura para el encendido Oye, tremendo Oye Un saludo para todos los amigos venezolanos Si te gustó el video Suscríbete a nuestro canal Y mira en la descripción Para seguirnos en todas las redes sociales